¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A las morenas quiero Cierrito lindo Desde que supe Que morena es la virgen Cierrito lindo De Guadalupe De domingo a domingo Cierrito lindo Te vengo a ver Cuando sea domingo Cierrito lindo Te vengo a ver Ay, ay, ay Canta y no llore Porque cantando se alegran Cierrito lindo Los corazones Muy buenas tardes Bueno, la señora Elvia Paz ¿A dónde está? Que no la veo ¿Por qué me esconde? Ah, ¿por qué me esconde? Feliz cumpleaños Una bendición para ti Este día maravilloso Cumpleaños Somos el mariachi Tequila show De Palmira Valle Venimos Con las mejores canciones De parte de sus hijos A ver una bulla Para ella Y suena en tu día Y suena en tu día Dice Feliz en el mundo Sin que nadie Perturbe tu mente Le pondremos un labrero En la frente Con heridas Pela del mar Que sean mil y mil Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto De por ser hoy el día de tus cumpleaños Ya bendiga este día de placer Solamente un recuerdo a aquel lado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día vendroso Tu familia, mariachis y yo Y la bulla, la histeria Bueno, esta bonita canción la escribió El licenciado ingeniero maestro de maestros Johnny Rivera para ti, señora Delvia Suena y dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando llamo Ella me protege y es mi escuro Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está tierna y mi vida ilumina Solo ya está con mapa de paciencia Es mi madre es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Y con gusto le canto mis canto mis canto Y con gusto le canto mis canto No nos jodan Sí, ella es mi vagina Y con gusto es mi amor La otra mujer es la que yo sufro La otra mujer ahí es mi alma Es mi madre que me ha dado la vida, no solo eso, también me dio la suya Para mi madre, pero mil vidas cumplidas, para ella, ella cumplir las suyas Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le traje a los mariachis Agradecerle no me alcanzaría la vida, en mi la reina dueña de mis ilusiones Claro que sí, mami Bueno, y la bulla, la histeria Bueno, y dice Que Dios te bendiga, y que cumplan muchos años Hoy que estén cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Una bulla! Que el Señor derrame todas bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte, que no cumple años mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que mi Dios del cielo te mandó, que mi Dios del cielo te mandó A llenarte la felicidad Que Dios te bendiga, y que cumplan muchos años Hoy que estén cumpliendo años, que el Señor te mandó Hoy que estén cumpliendo años, que el Señor te regale vida Que el Señor te bendiga, y que cumplan muchos años Hoy que traigo mi cariño, que el Señor te mandó a traer la bendición Conmigo Hoy te quiero regalarte el corazón, a mi Dios del cielo Hoy te quiero regalar, y que el Señor te levantó Hoy que… Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un aplauso para Elvia y esta bonita canción. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Una cumbia y luego viene la de segundo roceo, no hay problema. Bueno, viene la cumbia, la pollera colorada. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Un sentimiento para ti y el día de paz, todas las bendiciones. Sabón Como se gozan, como se bailan en caramba Baila y paca, mi negra y paca, goza y garamba Bueno, se la gozaba, Nadia A ver, a ver Y ahora sí, pido una canción De Segundo Rosero En vida Bueno, dice así Cuando quieras hacerle feliz al ser que las ama Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieren Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más ama Si deseas dar y compartir sin que él te lo pida No esperes, no esperes No esperes que muera No esperes, no esperes No esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vale la pena Hoy estamos, tal vez, sino mañana Solo Dios lo sabe No esperes, para pedir el perdón Las flores de vida llenan el corazón Porque en el campo santo Como a ti las olvidarás Y un aplauso bien bonito para ella Gracias Para mi madrecita Con todo el amor Mariana Tequila Porque en vida debes demostrar Que vale la pena Hoy estamos, tal vez, sino mañana Hoy estamos, tal vez, sino mañana Solo Dios lo sabe No esperes morir, para pedir el perdón Las flores de vida llenan el corazón Porque en el campo santo Porque en el campo santo Como a ti las olvidarás Y las flores marchitas Para siempre se extinguirán Bueno, ya estaba esa bonita canción, oiga En vida Seguimos Bien Ay, señora Que yo te contara El de la vihuela Es pastor Va a hacer show de stripper A ver muchachos Happy Verde, Chabelita Y San Mateo dice Con las palmitas Azúcar Happy Verde Tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde El de la Happy Verde Tuyo Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti, que os sigan cumpliendo hasta el año diecinueve Y dicen, a la trabuya, azúcar Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindos colores yo te digo Ay, el día, a saber que no me quieres olvidar que me desprecias Te repito, ay, el día, cuando paso caminando debajo de tu ventana ¡Le echo un silbido! Y la que sabe silbar es la pelada Luego me salen tus hijos, la familia y el mariachi y me repiten Ay, el día ¡Vamos todos! Ay, el día, ay, el día, ay, el día Es el hombre que me llevó En mis días y en mi noche yo me duermo y me despierto Y en las noches de contempo y te digo Señora Andrea, vamos a patear Dulce Si viera Meza, 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 que más aplauda Le mando, le mando, le mando, le mando Le mando, le mando, mariachi Meza, 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 y meza, que más aplauda ¿Y la bulla? ¿Quieren otra canción? Se dejaron ganar del mariachi Y yo les dije Clarito, ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¿Cuáles 50 mil? ¡Sí! A ver, ¿cuál canción? ¿De qué se acordaron? ¡Es mi hija de la mamita! ¡Es mi hija de la mamita! ¡Es mi hija de la mamita! Por allá es en el camino de la vida Está canto a la madre Está el regalo de un hijo Es Yolanda al río Está... Claro que no vino Yolanda Pero vino Yolando ¿El camino de la vida mejor? ¿Cana el camino de la vida? Muchachos, el camino de la vida Suena, dice así Con el mariachi de Quito Show ¡Sí! El gris o con el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Con la encana de para Sus cuidados Y tras humanos Dejen Las distancias Que juegan los años Juveniles Los vegos, los amigos Del colegio El alma ya define Sus perfiles Y desde el corazón De los ojos Librar Un sueño El amor Y brotando Un manantial También es Del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela Tras una ilusión Y descubren Que el dolor Y la alegría Son esencia Permanente De la vida Cuando erotan Nosotros Luchando Por un ideal Volvamos Un nido de amor Repugio Que se llama Y empezamos Otra etapa En el camino Una buena mujer Unidos por la fe Y la esperanza Un aplauso gigante Gracias Confruto de la unión Que Dios bendijo Alegra mi hogar Con su presencia A quien se cree más Si no a los hijos Con la prolongación De la existencia Pues tantos esfuerzos Y del menos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Seguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tantanada Pero luego Cuando ellos se van Algunos Sin decir adiós El frío De la soledad Colpa a nuestro corazón Y haz para eso Madre mía Que hoy te pido Como le pido Adiós Si llegó la vejez Que estés Conmigo O O O O O O O ¡Gracias!